El invierno aquí no es como en Nueva York Aquí no hace frío pero no hace calor Aquí no nace muerdas pero hay más flor Aquí nunca hay nieve pero que hay amor Sé que en este mes tú nunca habito el sol Que te va con tu familia Disney World Pero pasa conmigo esta Navidad Que aquí la vas a pasar mejor No tengo una corona en la puerta de la casa Pero tengo un mantel de corona encima de la mesa Princesa Yo no tengo arbolito pero engancho un billito en una mata de cereza No tengo pavo ni champaña pa' brindar Pero tengo un pollo y un billiger de cola real No tengo un villancico que te haga cantar Pero tengo un aguinaldo que te va a poner a gozar Yo tal vez no tengo tantas cosas Como la que ya te pueda andar Tú me voy a pedir la Navidad Si tú me dices que te va a quedar Ven en Halloween En Patrona más de cualquier festividad Vete en San Valentín Y no, no, no No te vaya en Navidad Robo pompón, oh, robo pompón, no, no en Navidad Robo pompón, oh, robo pompón, no, no en Navidad Aquí no se hace lo que ya se suele hacer Aquí no hacen galleta pero hacen pastel Aquí no engancha media pero si a Noel Aquí no hay vela pero hay fuego por doquier Si me harían de santa se puede meter Pero él va a la tienda y no podemos ver Aquí no esperamos el año en el Times Square Y el día se vuelve a callar hasta el amanecer No tengo gorros de lo que santa se pone Pero tengo una gorra roja con unos pompones No tengo caramelo en forma de batones Pero tengo coquito y una caja de bombones No te tengo el muñeco de nieve de tus sueños Pero si el muñeco es carne y hueso de tu corazón No hay un regalo envuelto en papel navideño Pero hay uno envuelto en sábana encima de tu corpión Yo tal vez no tengo tantas cosas Como la que allá te pueda andar Pero no te voy la navidad mal hermosa Si tú me dices que te va a quedar Vete en Halloween En Parra no le voy por mi efectividad Vete en San Valentín Y no, no, no No te vayas en navidad No importa el lugar que tú prefieras Hay gente que te quiera donde tú cojas No importa el color de la bandera La navidad siempre será verde y roja Yo no tengo tanto así Pero lo tengo todo sin duda Dime que si, dime que si Quédate aquí No es Navidad, no es Navidad No, 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 no te vayas Navidad